Música El 17 de septiembre de 1821, el ejército de las tres garantías sobre Garante hizo su entrada a la Ciudad de México. En aquel tiempo, el gobierno de Reinald había enviado al coronel Agustín de Iturbide a combatir a Vicente Guerrero, en el sur del territorio nuevo hispano. El ejército de las tres garantías entró a la Ciudad de México el 27 de septiembre de ese año, en medio de los vítores y la algarabía popular, ya que enarbolaban las principales divisas del pacto de independencia, lo cual significaba el fin de una larga guerra de insurgencia y la consumación de la independencia de México. Música 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 Música